que para metartos y brudis y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy os traigo una triste noticia vale como habéis sabido del título si no os habéis enterado básicamente logueando esta mañana en google wabble o con el barullo que ha habido en twitter básicamente la noticia es la siguiente y es que van a cerrar el servidor europeo el americano el taiwanés y da gracias que no cierran el de puni puni de acuerdo el japonés vale en resumidas cuentas huevo el wabble cierra ni continúa pero huevo el wabble cierra vale a nivel casi mundial por no decir nivel mundial todo menos japón vale básicamente todos los servidores que están abiertos cierran a excepción de japón vale ya hace un mes ya hace un mes os hicimos un vídeo que por si no habéis visto dejamos el enlace aquí arriba de acuerdo en el cual hablábamos acerca de nuestra opinión del evento que hemos tenido estos últimos 30 días en el cual han prácticamente regalado un montón de yokais muy importantes y muy difíciles de conseguir porque daban los yokais que se podían conseguir antes con vales de acuerdo que para que te saliese un vale telita y luego tiene que unísete es lo que hay o lo que hay legendarios también sin necesidad de sello nos podías intentar conseguir la verdad que da muchísimas realidades y ese evento pues aparte de en nuestra opinión ser un poquito injusto con los jugadores veteranos esas cosas ya daba cierto lorcillo de acuerdo y en analizamos en ese vídeo acerca de las causas acerca de las causas a por qué debía deberse y una de ellas os dijimos claramente que es cierre del servidor mucha gente se echó la mano a la cabeza de cómo va a ser el servidor y demás nos metieron cera y esas cosas es igual de acuerdo simplemente os puedo decir os lo dije es de las veces que más rabia te da decir os lo dije porque no es una noticia agradable no nos alegramos por esto pero de hecho esta mañana yo mínimamente lo he dicho en twitter que en ningún momento me alegraba por ello de acuerdo pero es muy triste es muy triste un juego que al fin y al cabo no es que hayas crecido con él para ti para dan vale pero llevaba ya un año con nosotros al menos servidor europeo y le dedica muchísimas horas he gastado incluso aparte de tiempo dinero y demás he disfrutado mucho con él me he frustrado mucho con él he sufrido muchísimo con él y la verdad es que no no me no me desagrada el camino que he tenido con world world básicamente porque lo disfruta muchísimo ya sea porque adoro yokai y además pues por el tema competitivo que podía tener el juego de acuerdo porque se debe estas posibles causas acerca de por qué cierran el juego porque ahora se supone que iba a ser el evento aniversario lifi dijo hace 15-20 días por twitter que es un youtuber americano dijo que tenía contacto con level 5 no sé cuántos y básicamente que estaban preparando la leche en vinegar es decir un súper mega evento aniversario que esto era preparatorio para lo que venía vale lifi ha perdido perdón esta mañana en twitter pobre lifi se la han colado si se la han colado se la han colado pero hasta el fondo hasta el fondo se la han colado vale y la verdad es que la cuestión es pueden ser varias vale la primera de ellas y no por ello menos evidente es level 5 cede la franquicia yokai watch a nhn nhn es la empresa japonesa que por cierto que maneja no solamente puni puni sino todos los servidores que ha habido de google wabble de acuerdo bien es cierto que hemos podido ver un montón de veces que al menos en el servidor europeo no han cuidado mucho el juego vale véase nombres absurdos que por cierto momento spam si queréis ver unos cuantos os dejo también otra tarjeta por ahí arriba porque hay algunos que son canela fina vale obviamente errores de traducción mismamente en el mensaje que nos han dejado esta mañana en google wabble decían siempre se ha llamado en el juego y money en los juegos físicos de 3ds se llama y money y en el texto si no recuerdo mal decía y dinero o sea aclaraos chico aclaraos vale o sea hasta el mensaje de despedida la carga la carga es para contener su esencia hombre entiéndelo vale o sea es decir poco cuidado poco cuidado al menos con el servidor europeo al menos en lo que respecta a las traducciones en español el americano no sé porque nunca ha jugado el servidor americano de acuerdo tampoco en taiwanes y menos aún porque no entiendo ni el taiwanes y no tengo ya ni el japonis vale pero al menos en el servidor europeo había muy poquito cuidado vale también hay que decir que nhn es una empresa de acuerdo por tanto como level 5 le ha cedido la franquicia de kai watch tendrá que pagarle x dinero al año o cada x meses según el acuerdo que tengan en cuestión por el uso por el uso de la licencia de acuerdo nhn habrá visto que no le sale rentable o que gana muy poco en el servidor europeo en servidor americano y en servidor digamos taiwanes y han dicho chapo y admitamos los señores por mucho que nos enamoren los videojuegos por mucho que estemos enamorados de yokai watch por mucho que seamos fans por muchas alegrías o tristezas que nos den esto al final son negocios sí punto y las empresas sólo miran el dinero y porque no cierran el servidor de puni puni porque es desde siempre ha habido en la cultura japonesa un digamos un alto uso y también se mueve mucho dinero en las aplicaciones móviles en el mercado japonés los japoneses gastan mucho dinero los dispositivos móviles no quiere decir que todos lo hagan pero ahí existen como llaman en los negocios estos de los videojuegos hay muchas ballenas que lo llaman gente que gasta mucho dinero en videojuegos de acuerdo por eso seguramente habrán visto que el único servidor que le es rentable y además es que es el más vivo el que más eventos mete y más cosas hacen es el puni puni y por eso es el único que se mantiene abierto vale segunda razón pues que se ha barajado de que esto es una broma vale que ayer fue a bien de ayer día 1 de abril fue el apple first day de acuerdo se creía que decían alguna vez esta mañana que esto era una broma esto es lo típico de que te dan una mala noticia y al principio no te la quieres decir es la etapa de negación la etapa de aceptación tranquilos hay varias fases del duelo estáis en la primera pero pasaréis adelante los que estéis pensando así en el momento chicos aparte de que hoy día 2 de abril que es el momento que estamos grabando ya no es april first day por tanto ya no valen las bromas vale bromas a las guays las que hizo ayer por ejemplo en la cuenta de twitter de pokemon a nivel mundial con el team rocket que estuvo súper divertido vale pero hoy ya no es april first day de acuerdo por tanto hoy ya no vale broma de hecho en el momento que desactivan los micropagos ya es definitivo de acuerdo o sea en el momento que dice la empresa oye que lo mismo os dejamos dos meses para que disfrutéis por los lones por los que sabéis gastar dinero por lo que sea para que tenéis conseguir en el momento que ya no puedes gastar dinero real en el juego esto ya es cierre es definitivo bien es cierto que muchos de vosotros me habéis proporcionado por twitter un correo electrónico para decir oye si enviamos masivamente emails a nhn diciendo que abra el servidor te van a decir que naranjas vale para decir que naranjas básicamente básicamente porque podría haber varias opciones de acuerdo por ejemplo decir vale volvemos la aplicación hacemos como conseguir una aplicación de suscripción vale que tengas que pagar yo que sé cinco euros al mes vale o que para poder usarla el modo pro por así decirlo el modo completo de web 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 que puedas conseguir triple rango ese por ejemplo tengas que pagar la versión de pago y que sean de yo que sé pagar 10 15 euros incluso vale hay mucha gente que ha dado dicho mira yo lo haría pero si nhn ha dado esta ha hecho esta decisión es porque lo han estudiado han hecho sus estudios, han hecho sus historias, lo que no se gastan en traductores y en adaptación pues lo habrán hecho ahí que para eso los japoneses para los números son muy coco y habrán dicho que naranjas, ¿de acuerdo? entonces por mucho que intentemos spamear yo de todo corazón, insisto, lo haría si realmente creyese que fuese a servir para algo pero realmente no, de hecho hay una tercera posible argumentación al respecto de por qué cierra el web o el web, por qué demás y es que level 5 independiente de que no sea los que hacen realmente este juego de World Wubble level 5, al igual que NHN aparte de ser una empresa y lo único que busca es su beneficio, ¿de acuerdo? al igual que Nintendo, al igual que Playstation, al igual que Microsoft todos buscan un beneficio son empresas, ¿de acuerdo? no son hombres achuchables enormes que se le puedan agarrar y darle las gracias y demás son empresas que luego puedan empatizar más o menos con sus respectivos clientes ¿vale? level 5 se sabe y se ve de acuerdo que es una empresa que busca dinero ¿vale? todo el merchandising que ha habido de Yo-Kai Watch incluido We-Watch que han comercializado las mirallas, los peluches y demás pero no solamente, digamos, de Yo-Kai Watch sino en Japón, por ejemplo con The Smash World o incluso juegos y franquiciados también, por ejemplo de Inazuma Eleven o sea, que ha habido desde ya hace tiempo se ve que en level 5 busca pasta sí, es una visión muy amplia independientemente de que luego haga unos juegos que digas tú te enamora, ¿vale? pero es una empresa y busca pasta ¿vale? y aquí Hirohino pues sabe dónde meter el dedo ok en tu cartera, obviamente en fin la cuestión es la siguiente pues si no le sale rentable y demás y estamos viendo de que en Europa ni en América aún no se ha anunciado ni Busters ni Yo-Kai Watch 3 según el calendario de lanzamientos que se presentó el año pasado por parte de Bitmedia que es la empresa que tiene compradas las licencias las licencias de Yo-Kai Watch aquí en Europa en 2018 iba a salir un juego de Yo-Kai Watch 3 o 2 no sé y la verdad es que no están cumpliendo de momento el calendario quiero pensar mira chavales quiero pensar que se debe a que Nintendo por ejemplo ha estado guardándose un poquito no decir aún nada porque antes de Semana Santa iba a sacar Detective Pikachu y ya sabéis que Nintendo intenta digamos potenciar un poquito sus propias compañías ya sea Pokémon porque Yo-Kai Watch es la competencia en cierto modo de Pokémon al igual que pueda ser yo que sé en su día ¿cómo era la serie esta que te gustaba? Digimon Digimon pero a ver no queremos ser agoreros queremos pensar bien queremos tener esperanza todavía y pensar que la razón por la cual no ha salido ni Yo-Kai Watch 3 ni Yo-Kai Watch Busters ni hay noticias de ello aquí en Occidente es simplemente pues porque igual Nintendo nos está preparando una sorpresa y quién sabe yo que sé tío a lo mejor la sacan para Switch y directamente esperamos que sea así ya sabemos que de todas maneras si va a salir un Yo-Kai Watch 4 lo han confirmado a Level 5 que va a salir en Japón al menos en Switch lo único miedo que tenemos es que no salgan de Japón ¿vale? exacto esta acción que acaban de hacer con Wheel of Wabble esto que acaba de ocurrir con Wheel of Wabble no es un buen augurio no es un digamos un factor determinante que demuestre que Wheel of Wabble en general esté triunfando mucho en Occidente en los últimos dos años entonces bueno pues sí vale a lo mejor ya no se puede salvar Wheel of Wabble a lo mejor lo que podríamos hacer es intentar convencer a Level 5 y a Nintendo de que por favor por favor nos gusta mucho Yo-Kai Watch por favor no nos dejen huérfanos de Yo-Kai Watch o sea yo pagaría un montón de dinero simplemente por poder jugar a Yo-Kai Watch 3 en español lo jugamos en japonés en el canal y es que nos encantó ya si encima lo entiendes ya la leche y lo pagará lo pagará porque te es capaz de comprársela tres veces repetido o sea vale o sea a mí Yo-Kai Watch 3 a mí Yo-Kai Watch 3 me chifló la historia de Sukiyaki ¿de acuerdo? me encantó me encantó me chifló y de todo y la verdad es que que te cierra en Well Wall pues se te cierra un poquito ¿de acuerdo? que viene cierto también una razón más y es básicamente el agobio que producía Well Wall ¿vale? hay que decir que el servidor europeo salió un año después al americano y nos dejaron como a mes y medio o dos meses de los eventos que llevan en el americano o sea también la pérdida de jugadores se podía ver debido a el hecho de la cantidad de caña que le dieron dura que además no es un juego precisamente lo más justo del mundo que le dieron a digamos al servidor europeo ¿de acuerdo? de ahí también la pérdida de jugadores que han intentado este último mes recuperar esos jugadores sí pero lo mismo no se han gastado dinero real por lo tanto la decisión del cierre así que bueno en resumidas cuentas estamos tristes porque se cierra Weal Wabble estamos preocupados por el hecho de que Weal Wabble pudiera ser un síntoma de que Weal Wabble de que Yokai Watch en general no está siendo tan acogido en Occidente como debería y que esto pudiera provocar que los siguientes juegos que están en Japones y que todavía no han llegado a Occidente no lleguen nunca esperamos equivocarnos por favor esta vez sí por favor esperamos equivocarnos y que realmente realmente pues no sea no esté ligado de todas maneras hay esperanza aún hay esperanza el reloj de Yokai Watch en modelo U sale este mes por lo tanto si sale me he hecho andasín yo quiero pensar que si el agua el agua suena o sea si efectivamente también el anime si no se ha estrenado ya creo que la tercera temporada se va a estrenar próximamente me suena como que ya sí no lo sé el caso es que bueno hay muchos países Francia en Italia que tienen confirmado que va a salir me da muchísima pena haberme quedado en ese vio europeo sin haber podido conseguir a Emma a al resto de los dioses de la suerte a Emma Woken tantos yokais sin haber podido probar el Budokai que es el evento este japonés en modo torneo o sea tenía unas ganas enormes de probar el Budokai y me he quedado con las ganas ya solo queda pasarse al servidor de Pony Pony que ya está de por sí masificado y yo personalmente no creo que pase al servidor de Pony Pony porque por el aro de los e-points siempre he dicho que no pasó sabes así que mucho mono tengo que tener yo de World War para para emigrar al servidor japonés nada bro siempre podemos pasarnos de nuevo al Pokémon GO que últimamente dicen que está muy bien yo quiero a Mew se puede conseguir a Mew si yo también lo quiero así que nada chicos vamos a dejar aquí el video que no queremos ser excesivamente largo ya van 15 minutitos está bien y esas cosas sentimos ser tan un poco pesimistas de acuerdo pero nos vemos que iba a dar nuestra opinión acerca de las causas y explicaros un poquito por qué el cierre de World War que es justo para nosotros jugadores que nos hemos metido un montón de horas no al menos nos han regalado dos meses más de diversión y ya está el problema que nos vamos a quedar sin muchas cosas que podíamos haber tenido y de todas maneras por favor nos encanta saber vuestra opinión siempre siempre que seáis respetuosos y no insultéis ni digáis cosas inadecuadas dejarla abajo en la caja de comentarios que ya sabéis que nos encanta leeros y nos gusta crear que se cree debate y si os gusta este tipo de vídeos pues apoyar con vuestro me gusta suscribiros comentar esas cosas que es la tis y pesa la vez pasarle este vídeo a todos vuestros amigos interesados en Yokai Watch y Google Wabble para que se enteren de la triste noticia acordaos de activar la campanita para enteraros cada vez que subimos vídeo al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau